Cuando a mí se me comunica que voy para una sala de cuidados intensivos, yo miré los niveles de saturación, me habían bajado mucho. Es decir, que ya yo sabía que mi pronóstico iba a ser reservado. Y llego a cuidados intensivos con siempre, con toda la conciencia. Incluso puedo conversar con mi hija por teléfono, yo tengo una llamada telefónica con mi hija, de mi móvil, donde le digo que voy a entrar a cuidados intensivos. Y, bueno, mi hija dice que yo me despedí de ella porque le digo que cuide mucho a los niños, que los eduque bien y que ya yo había vivido una vida. Yo lo único que veía eran los ojos, como te mismo dices, de los médicos. Y hay un intensivista que se acerca a mí y me dice, seño, ¿qué más podría hacer por usted? Y yo le digo, despedirme de mis hijos, quisiera despedirme de ellos. Pero de ese intensivista lo único que recuerdo es eso, sus ojos. Y ese intensivista prometió que él iba a estar conmigo todo el tiempo y que no era necesario despedirme de mis hijos. Yo estoy consciente que el militar me salvó la vida desde el primer momento. Y más allá cuando ya yo salgo de la terapia, cuando ya yo me recupero, cuando ya salgo de la traqueostomía que tenía transitoria, cuando yo salgo de todo, que me voy recuperando poco a poco, incluso en la actualidad yo me sigo atendiendo en el hospital militar. Yo tengo un hermano que es rehabilitador, que es mi rehabilitador actual. Y yo cuando salgo de terapia le pido a mi hija, escríbale a mi hermano Enrique y dile que me devuelva la vida. Y sin embargo yo no sabía que a ese que yo le pedía que me devolviera la vida, yo se la había frustrado, casi, porque él fue positivo a COVID. Él fue asintomático, pero estuvo hospitalizado, llevó tratamiento. Y yo no fui la que le contagié. Por lo tanto es doloroso enfermar un familiar. Tengo dificultades respiratorias como si tuviera un asmático. Y tengo que acudir a cuerpo de guayas. Tengo que ponerme broncodilagadores y esteroides endovenosos. Yo en mi casa tengo un balón de oxígeno en la cabecera de mi cama. Yo utilizo oxígeno cuando lo necesito en estos tiempos así. Y para mis daños musculares, pues entonces estoy emprendiendo otra vez a volver a caminar. Ya camino hasta casa de mi hija. Descanso por el camino, pero ya camino hasta allá y regreso. Que son cuatro cuadras, ya voy y viro. Ya concilio un poquito más el sueño, pero no duermo bien todavía. Todavía no duermo bien. Despierto mucho. Pienso mucho en la familia. Pienso mucho en el futuro. En qué va a ser Jacqueline más adelante. En que los sueños de Jacqueline se desbarataron de un día para otro. Y que ahora los sueños cambiaron, son otros. Aunque sea en otra esfera, pero volver a hacer, a incorporarme a la sociedad. Creo que intento realizar mis sueños porque yo subo muchas cosas a las redes sociales. Me he declarado yo misma promotora de salud para hacerle llegar a las personas de que no es un juego. Que la COVID no tiene cara. Que no puedes atacar a todos. Pues a todos agradecerles por la preocupación que tuvieron por mí. Decirles que en los medios me dicen que soy una guerrera. En realidad no soy una guerrera. Soy un logro de la revolución cubana. Soy un logro del hospital militar. Y decir que Cuba salva, que Cuba sí tiene posibilidades. Pero que no es necesario llegar hasta aquí. Y saliendo de terapia intensiva, lo dije y lo vuelvo a decir hoy. Gracias por haber nacido en Cuba.